El viento de levante ha vuelto a traer a las costas de Ceuta unas viejas conocidas de la bahía norte, las algas. Aunque no suponga ningún tipo de peligro para el ser humano, para muchos sí resulta molesto bañarse a su lado y tener que estar retirándose algas durante su estancia dentro del mar, además de soportar el olor. Esta problemática está afectando también a muchas playas de la península, dejando imágenes de arenas totalmente tomadas por algas en las costas de Cádiz, Málaga o Granada. Faro Televisión se ha desplazado hasta la playa de Calamocarro para saber de primera mano la situación de este espacio natural de la ciudad autónoma. Si bien en la arena no había gran cantidad, salvo en la zona de las rocas, el agua sí presentaba gran concentración formando bancos que pueden resultar incómodos a la hora de bañarse. Álvaro, uno de los bañistas que se encontraba en la playa, comenta su impresión sobre estas algas. Yo llevo viviendo aquí muchos, muchos años y anteriormente no había ninguna alga, no había problema en bañarte ni nada. Ahora sí es verdad que es molesto. Con el poniente no se nota las algas, se las lleva. Pero con levante se pone ahí unos bloques de algas que sobre todo por la molestia de las mosquillas, no hay como otra vez maquinaria para recoger las algas. Se ve la playa abandonada. Esta playa siempre está abandonada. Lo que no es normal es que la playa, por ejemplo, de la ribera no esté tan abandonada. Entonces esto también es una playa que nos gustan los bañistas, una playa tranquila, de agua limpia y es una pena porque es una playa que es agua pura y podría estar muy mantenida y perfectamente. Asimismo explica que es complicado bañarse con algas debido a la molestia que éstas generan. Hombre, claro, te molesta. Te molesta bastante porque, claro, tú te metes y sales lleno de algas, pegadas. Pero es que aparte después sales a la arena y está todo lleno de bichos. Pues claro, al secarse ya los bichos se acumulan. Una problemática sobre la que la ciudad autónoma ha tomado cartas en el asunto y ha realizado, como todos los años, un encargo a TRAXA para la recogida de estas algas a través del servicio de brigadas urbanas y medioambientales. La influencia de estos organismos en el espacio en el que habita no es para nada perjudicial, ya que deja grandes cantidades de yodo en la arena, cosa muy beneficiosa para la piel, mejora la calidad de los sedimentos de las playas y ayuda al sistema litoral, convirtiendo a estos seres en beneficioso a pesar de las molestias que puedan ocasionar a los bañistas y el turismo.